No, no hay. No, there isn't. O si gusta, responder. No, there isn't a banana. No, there isn't a banana. No, no hay un plétano. Ahora, con la siguiente pregunta en plural. Are there six fruits? Are there six fruits? ¿Cómo sería la respuesta ahí? Are there six fruits? Count them, contemos. Are there six fruits? Yes, there is. O yes, there are, perdón. Yes, there are. Yes, there are six. Vamos a ver. Hay seis frutas. Are there six fruits? Bueno, en la imagen tenemos, tenemos pera, manzanas, duraznos, uvas, una piña y una naranja. Y sí, tenemos seis frutas distintas. Y la respuesta aquí es, yes, there are. Muy bien, Sophie. Yes, there are. Sí, sí hay. O decir simplemente, yes, there are six fruits. Yes, there are six fruits. Sí, hay seis frutas. Continuemos con más preguntas. En este caso, is there a basket? ¿Cómo sería la respuesta? Basket es una canasta. Is there a basket? Yes, there is. Yes, there are. Yes, there is. Yes, there is. Singular, right? Is there a basket? Hay una canasta? Is there a basket? Yes, there is. Yes, there is. Un error que cometieron. Ya les voy a enseñar sus laboratorios individual para que vean en qué se equivocaron, pero eso lo voy a hacer de último. Cuando tenemos singular, sí podemos utilizar la palabra A. Is there a basket? Is there an apple? Is there a banana? Is there an orange? Pero cuando es plural, un error que cometieron algunos que me ponían. Are there a fruits? Me ponían, por ejemplo. Solamente el A se utiliza en preguntas singular nada más, porque esto significa uno o una, dependiendo de lo que estemos hablando. Sí. Sí hay. Yes, there is. O si gusta responder. Yes, there is a basket. Yes, there is a basket. Sí. Sí hay una canasta. Bueno. Ok, me voy a quedar acá, hoy voy con mi ejemplo. Vamos a ver, ok. Ok. Activen cámaras, por favor, el último me ayuda. Fine. Quiero todos con cámaras activadas. Three. Two. And the last one. Jari, no te veo, hijo. Permítanme, voy a mover acá. Ok, vamos a ver. Vocabulario, observe. Vocabulary. Showware. Pueden ver en la pantalla que les estoy mostrando ahí. Showware. Toilet. Mirror. Toilet. Carpet. Picture. Lamps. Bed. Closet. Clock. Fridge. Se puede decir refrigerator o se puede decir fridge. Yo prefiero fridge. Ahí cualquiera de las dos puede utilizar. Ya sea refrigerator o fridge. Fridge. Stove. Muchas personas cometen también un pequeño error que confunden la palabra kitchen. Kitchen. Kitchen es la cocina, pero es el lugar. Una parte de la casa. Kitchen. Pero el objeto con el donde nuestra familia cocina se llama stall. Que viene siendo como una estufa. Que viene siendo como una estufa. En Estados Unidos le dicen estufa. Nosotros le decimos cocina. Y ahí es donde viene la confusión que como al aparato le decimos cocina. Ahora pensamos que se dice kitchen y no. Kitchen es el lugar. Stove es el aparato con el que cocinamos. Chair. Base. Table. TV. Shelf. Que es el mueble que sostiene la tele. Sofa. Ok. Vamos a ver. Aileen, please. Encendamos un micrófono. Los demás los apagamos, por favor. Para que no haya existen mucha interrupción. Observe el ejercicio que voy a hacer con Aileen. Ok, Aileen. I'm going to ask you a question. And you have to answer according to the equation, right? For example, Aileen. Aileen, is there a toilet in the picture? Yes, there is. Is there a bed on the picture? Yes, there is. Are there two beds in the picture? No, there aren't. Are there two stubs in the picture? No, there aren't. Are there four chairs in the picture? Yes, there are. Ok, thank you so much. Aileen, choose a student, please. Noemi. Ok, Noemi. Lo que voy a hacer, Noemi, preguntarle, por ejemplo. Hay un espejo? Yes, there is. Hay una cama? Yes, there is. Hay una televisión? Yes, there is. Hay cuatro sillas? Yes, there are. O sea, dependiendo del objeto. Ok, comenzamos. Sí. Is there a clock in the picture? Yes, there is. Muy bien. Is there a towel in the picture? Yes, there is. Are there five clocks in the picture? Are there five clocks? Five clocks in the picture? Are there five clocks in the picture? Are there four clocks? La respuesta sería, hay cinco, hay cinco. No, 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 there aren't. Muy bien, no, there aren't. Voy con la última. Noemi, are there five televisions in the picture? No, there aren't. Perfecto. Choose a student, please, Noemi. Choose a student. Doris. Ok, Doris. Teacher Doris. Ok. Are you ready? Yes. Yes, I am. Ok, Doris. Is there a shower in the picture? Yes, there is. Is there a fridge in the picture? Yes, there is. Are there two vases in the picture? Two? Vases. Oh, yes, there is. Two or one? Are there two? Ah, no, there aren't. Muy bien. Are there two lamps in the picture? No. Are there two lamps in the picture? Yes, there aren't. Yes, there aren't. La respuesta sería, no, there aren't. Porque tenemos one, two, and three. So, the answer is, no, there aren't. Ok, the next one. Doris, is there a shelf in the picture? Yes, there is. Yes, there is. Doris, are there four chairs in the picture? No, there aren't. Perfect. Thank you, Doris. Choose a student, please. Dani. Ok, Dani, are you ready? Yes, I am. Ok, perfect. Dani, there is an orange carpet in the picture? There is an orange carpet. No, there aren't. No, there isn't. Muy bien. Dani, there is a brown bell in the picture? No, there isn't. There are three lamps in the picture? Yes, there are. Dani, how many doors do we have in the picture? How many doors? No one, right? No one. No one. Ninguna, no tenemos puertas. No one. Dani, is there a fridge in the picture? Yes, there is. Ok, thank you so much. Continue. Muy bien. ¿Alguien le quedó duda qué significa algún vocabulario de lo que estoy mostrando? ¿Todos estamos bien? Yes. Ok, asumo que todos estamos bien entonces. Continue. Yes, yes. El que dice ahí, shower, creo que se llama. Shower. A los salvadoreños, regadera. La ducha. O la ducha. Ajá. Shower, la ducha. ¿Alguien más? Ok, alguien más. Toilet es toalla, ¿verdad? Toilet, aquí. Esta es toalla. Y toilet es el inodoro. Ok, sí, solo en esa tenía dudas. Ok, toilet es inodoro y towel es toalla. Y aquí lo único que hay que hacer para pasarla a plural, por ejemplo, para decir toallas, solo le agrego la S, towels. Para decir inodoros, toilets. Para decir alfombras, carpets. Solo se le agrega la S. Ok, continue. Quiero que observe la foto durante 10 segundos. Trate de ver todo lo que hay en esa foto. We have pong, trees, dogs, fish, flowers, rocks, insects, frogs, train, girl, butterflies. Ok, vamos a ver. Cristian, solamente en inglés. Mencioname la mayoría de vocabulario que te puedas. No importa si me mencionas solo uno, dos o tres. Solo quiero ver qué tanto vocabulario manejas. Y no me preguntes cómo se dice. Solamente quiero ver el conocimiento que tenés. Mira la foto y decime la mayor cantidad de palabras en inglés que logré reconocer. Cristian, one, Cristian, two. Ya van dos llamados, Cristian. Te necesito pendiente. Thank you. Y a todos les voy a preguntar lo mismo. Ajax. Flower, duck, firefly, butterfly. Butterfly, muy bien. Cristian, that's it. Finish. Ajax. Fish. Ajax. That's it. Ok, thank you. Please, Cristian. Choose a student. Choose a student. Choose a student, please. Quickly, quickly. Choose a student. Who? Aileen. Ok, thank you. Trees, the sky, the moon, rocks, ducks, frogs, dragonflies. Flowers. Grass. A butterfly. Ok, thank you so much. Aileen, please. Choose a student. And Doris. Ok. Teacher Doris. Ok. Duck. No second. See, it's correct, but it's a joke. Yes, it is. Free. Yes. Warrior. Sky. Ear. Air. 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 Fish. Flowers. That's it? Ok. No, muy bien. Solo quiero ver. Ok, thank you. Harris, please. It's your turn. Vocabulary. Tree. Tree. Flowers. Fish. Fish. Rocks. Dock. Butterfly. Frog. Frog. Bosch. ok solo quiero ver el vocabulario no de mi please yo soy de vocabulario con ella termino este ejercicio vocabulario flowers dark y tree ok perfecto para comenzar esto es un charco y charco en inglés se dice pond como está acá miren p-o-n-d pond como la marca de cremas ponds solo que aquí sin ese pond por ejemplo ahora bien le voy a decir el vocabulario así a desordenado por ejemplo tree que es árbol deer que es un venado flowers que son las flores rocks que son las rocas ducks que son los patos butterflies que creo que tenemos dos one and two butterflies frog fish este insecto de acá libelula si se los debo se me ha olvidado como si alguien me ayuda como se dice creo que es una libelula excuse me dragonfly dragonfly thank you libelula porque creo que tienen unas lucecitas y no me equivoco por ahí alguien mencionó grass 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 teacher no grass es grama grass r a s s g de gato r a doble s grass así como se escucha solo con doble s grass es grama sky que es el cielo cloud que en este caso es la nube y básicamente eso es lo que tiene la foto ahora bien yo pregunto eileen question number one is there a pond hay un charco yes there is noemi question number two are there two trees yes they are yes there are yes there are two o así como usted lo dijo yes there are question number three sophie how many dogs how many dogs are there no no mario es el blanquito el blanquito no me acuerdo si los conté a todos pero yo sé que sabes más o menos la respuesta tú dame tu respuesta y vamos a después a ver el número how many dogs how many dogs are there son los chiquititos o es grande contame los chiquititos five como sería la respuesta correcta there are five dogs there are six dogs ahora bien pero en este caso ese es un cisne como se dice cisne en inglés se lo voy a escribir acá vamos a cambiar de la respuesta there are five en a ahí está there are five en a swan que es swan que vendría siendo swan cisne un cisne entonces hay cinco patos y un cisne there are five in a swan thank you sophie number four what's the weather like qué significa weather clima cómo sería el clima en ese caso what's the weather like in english it's sunny sunny sunrise it's sunny 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 yes question number five is there a fish yes there is yes there is yes there is one fish puedes responder yes there is o puedes responder yes there is one fish las dos opciones están bien number six are there many flowers hay muchas flores yes there are yes there are si hay muchas seven how many rocks are there there are six rocks six rocks there are six say five rocks five rocks yo conté cinco no sé si yo me equivoqué one two three four and five y atrás hay atrás del six quizás verdad siete siete porque atrás del pez hay otro six and seven ok hay sí cierto there are seven rocks thank you so much number eight what color is the insect this one this creo que solo le puse un color creo que solo le puse un color what color is the insect respóndame como verbo to be what color is the insect the color is blue the insect is blue por ejemplo what color is the swan the swan is white light 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 blue white I I for me it's just white what color is the deer the deer is brown the deer is brown 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 what colors are the ducks the ducks are yellow the ducks respóndame completo respóndame así los patos son amarillos the ducks are yellow muy bien thank you so much number nine are there five frogs que son los frogs what kind of animal rana are there five no 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 there are not there are two there are two is there a train hay un train is there a train no there is not no there is not is there a girl in the picture is there a girl in the picture no there is no there is or no there is not cualquiera está bien are there three butterflies there are no there are not there are two yo conté dos pero si yo me equivoqué me dicen porque yo solo vi esta one and two si ven otra me dicen pero yo creo que creo que solo son dos entonces sería no there are not there are two how many clouds can you see que era clouds nubes how many clouds can you see i can see one clouds i can see one muy bien yo puedo ver una por ejemplo si yo pregunto how many trees can you see i can see two trees how many dogs how many dogs can you see i can i can see five dogs how many swamps can you see i can see one swamp how many butterflies can you see i can see two butterflies how many dragon flies can you see i can see only one okay i can see one i can see only one la última how many rocks can you see i can see seven rocks seven rocks muy bien pregunta catorce are the ducks under the water están los patos abajo del agua no there are no there are not 15 is the deer this is the deer between en medio between is the deer between the trees yes there are yes there is there is yes there is okay si usted se fija traté de agarrar ya con el verbo perdón con con el tema del there is there are ahora lo vimos en pregunta para ya ir en este caso cerrando voy con la última el último ejercicio le doy 10 segundos escriba usted o en su memoria guarde todo el vocabulario que logre reconocer que uno por uno me va a decir there is there is a bed there is a pillow there are books etc etc no 20 segundos me va a decir que hay en esa foto utilizando there is o there are comienzo con harris dentro de 10 segundos comienzo con harris fíjense que si veo la imagen desde mi celular se ve pequeña por eso les pido que si pueden conectarse desde la compu mejor porque en la compu si se ve super grande 5 4 3 2 1 ok harris please ok go ahead harris yes harris are you there hello 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 sienten del ejercicio hijo hola sienten del ejercicio no ok ok lo lo que vas hacer es mencionar el vocabulario observa como lo hace ailing y después voy contigo ok thank you ailing are you ready there thank you go ahead please observa como lo hace ailing there is a ceiling there are lamps there is a guitar there is a wardrobe there is a backpack there is a bed there is a rug there are walls there is a chair there is a desk and on the desk is a computer there are there is a shelf and on the chair shelf are books ok perfect thank you haris please there is a room there is a computer there is a computer there is a guitar there is a lamp there is a bomb there is a notebook there is a notebook ok that's it thank you thank you haris danny please and then noemi there is a bed there is a window there are books there is a guitar there is a teddy there is a rug there are lamps there is a flower and there is a death thank you so much noemi and then mari si ok noemi ah there is ah perdón ok there is a computer there there are books there are there yes yes go ahead continue yes there is a bank there is a bed there is there are windows there is a carpet there is a bed and okay perfect okay thank you thank you noemi okay mari i'm going to finish with sofia okay mari okay there is a mirror there are books there is a bowl there is a computer there is a chair there is a flower there are lamps there is a backpash there are boxes there is a tell okay un errorcito nada más dijo there are books cuando es plural el a ya no lo ocupamos el único detallito chiquitito thank you mari okay sophie there are books there is a closet there is a carpet there is a bed there is a desk there is a chair there is a garbage can there is a guitar there is a backpack there is a lamp pero 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 sé si arriba de la cama también es una lamp lamp encima de this this one yes it's a lamp a blue lamp there are three lamps okay yes one two and three thank you so much sophie okay question number one is there a computer yes is there yes there is question number two are there five books yes yes there are yes there are is there pero la que está digamos la que está enfrente de la de la computadora es notebook o es book yo creo que es book no es el teclado entonces hay stay yo lo veo como que es el teclado piense que ajá yo lo veo como que es como que es yo como que era book lo miraba en la fotografía okay question number yo lo veo como que no yo veo como que es un libro la verdad ya viéndolo cerca si es un libro question number three is there a tv no there is no no there is not no there is not are there four lamps no no there no there are no there are not there are two there are two okay en este caso one two three habrían tres is there a guitar are there five beds no no are not no there are not okay señores yo creo que ya con esto terminamos este el tema aquí tengo un ejercicio más y voy rapidito siempre utilizando there is or there is en si es singular there are or there are not si es plural por ejemplo dice are there any eggs in the fridge yes there are are there any onions in the fridge ese vocabulario ya se lo enseñé are there any onions in the fridge yes there are no there aren't porque estos son limones si no me equivoco no there aren't is there any lettuce lechuga is there any lettuce in the fridge no 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 there isn't todos los que están ahí porque yo asumo que son jugos porque para mí la leche tendría que ser de tartón blanco entonces yo por eso le puse no there isn't are there bananas in the fridge yes there are there are is there a cake in the fridge yes there is yes there is are there any lemons in the fridge yes there are there are yes there are is there any pizza in the fridge no 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 there isn't no there isn't okay finalizamos acá vamos con la lectura la voy a leer yo primero y de ahí voy a escoger alguno de ustedes y voy con las tres preguntas para cada uno dice my friend Jack this is my friend Jack Jack he's a great friend to me Jack is tall with short brown hair and big brown eyes he has a small nose permítame voy a hacer algo acá permítame un minutito okay ahí estoy jack jack is my classmate in school he's very clever se acuerda cuando le enseñé la palabra clever que era como smart o intelligent he works very hard in school he likes to read books in the library and he also likes to help the teachers in class he always does his homework the teachers think jack is a wonderful student all my classmates really like jack he's a kind boy he plays with everybody in the playground he loves to tell funny stories to make children laugh if he sees somebody on their home in the playground jack will always invite them to play in our game voluntario para que me lo lea en ingles yo thank you okay listen to mary please go ahead mary this is my friend jack he's a great friend to me jack is tall with short brown hair and big brown eyes he has a small nose jack is my classmate in school he's very clever he works very hard in school he likes to read books in the library and he also likes to help the teachers in class he always does his homework the teachers think jack is a wonderful student all my classmates really like jack he's a kind boy he plays with everybody in the playground he loves to tell funny stories to make children laugh if he sees somebody and they are in the playground jack will always invite them to play in our game thank you so much really nice pronunciation the only word is this one library library thank you mary excellent excellent really nice pronunciation now eileen are you are you ready yes okay but you are going to read the reading into spanish if you want you can translate literally or if you want you can interpret whatever you want is correct please go ahead eileen in spanish ese es mi amigo jack él es un buen un gran buen amigo para mí jack es alto con cabello café corto y ojos cafés grandes él tiene una nariz pequeña jack es mi compañero en la escuela él es muy inteligente él trabaja muy duro en la escuela él le gusta leer libros en clase él hace siempre sus tareas los maestros piensan que jack es un estudiante maravilloso todos mis compañeros les agrada jack él es un chico amable él juega con todos en el patio él ama contar historias graciosas para hacer reír a los niños si él ve a alguien jugando solo en el patio jack siempre los invita para jugar en el school ok thank you so much now let's see noemi you are going to read in english this this is my friend jack he is a great friend to me jack jack start with short brown high and big brown eggs he has a small nose jack is jack is my classmate in school he is very clever he works very hard in school he likes to read books in the library and he also likes to help the teachers in class he always does his homework the teacher think jack is a wonderful student and all my classmates really like jack he is a keen boy he plays with yes continue no continue he plays plays with everybody in the playground he loves to tell funny stories to make children long if he sees it is on my phone if he sees somebody on their if he sees somebody on their own in the playground jack will always invite him to play in our game ok hay que mejorar algunas palabras de pronunciación eso va a ser conforme ustedes vayan practicando hay varias palabras este que debemos mejorar un poquito ok thank you christian are you ready thank you no i mean yes i do ok perfect christian in spanish please three two and one él es mi amigo jack él es mi mejor amigo jack es alto tiene el cabello corto café tiene cabello corto café tiene los ojos café grandes muy bien tiene los ojos de colores grandes tiene una pequeña nariz muy bien jack es el compañero jack está conmigo en la escuela algo así ok está bien él es muy inteligente y trabaja muy duro en la escuela a él le gusta leer libros en la librería le gusta ayudar a los profesores en las clases él siempre hace sus tareas y los profesores piensan que es un maravilloso estudiante en mi escuela es realmente really o como se dice really en español a todos mis compañeros realmente les cae bien jack o les gusta jack por su forma de ser digamos a él le gusta jugar siempre y le gusta contar historias a los otros niños y somebody other or in the playground y si no tiene si él ve a otros o si él ve a otros los invita a jugar sí siempre los invita a jugar sí muy bien interpretamos thank you now in english please haris read in english thank you christian yeah yes please go ahead this is my friend jack he is a great friend to me jack is tall with short brown hair and big brown eggs he has a small nose jack jack is my class class in school he is very clever he works very hard in school he likes to read books in the library and he also likes to help the teacher in class he always do his homework the teacher thinks jack is a all my classmates really like jack he is a king he plays with everybody in the playground he loves to tell funny stories to make children loud if he sees somebody on their own in the playground jack we always invite them to play in our game thank you please in english in spanish excuse me ok este es mi amigo jack él es un gran amigo para mí jack es alto con su pequeño tiene con pequeño pelo café cabello café y grandes ojos negros café brown ah perdón sí brown él tiene una nariz grande pequeña small small pequeña jack es mi compañero en la escuela muy bien es muy inteligente muy bien él trabaja mucho eh hard hard trabaja muy duro muy hard en la escuela a él le gusta leer libros en la biblioteca y él también le gusta ayudar a los maestros en la clase él siempre él siempre eh hace sus tareas los maestros piensan que jack es un maravilloso estudiante todos mis compañeros realmente les gusta jack muy bien él es un gran chico kain amable kain amable él es un chico amable kain él juega con todos en el patio de la escuela muy bien él ama leer no él ama decir él ama decir historias divertidas y hacer reír a los chicos a los niños si mira a alguien en dentro del patio de la escuela jack siempre invita nos invita a jugar a jugar a jugar excelente doris muy bien excelente traducción voy con la pregunta uno danny mention please 10 bears in the reading ok 10 verbos que hayas visto en la lectura ok work like ok wait you are going to say they're very in english and i'm going to translate into spanish yes yes ok thank you danny yes go ahead work trabajar no yo lo digo en español tú en inglés va work trabajar like gustar read leer help ayudar think pensar play jugar love amar tell decir funny funny es un adjetivo no es verbo porque yo digo he's funny él es divertido ese es un adjetivo no es verbo make hacer love reír ya ya ok thank you danny choose a student please sophie ok sophie question number two describe jack appearance vamos a describir la apariencia de jack usted va a comenzar diciéndome jack is el verbo to be jack is y me va a decir este tall funny intelligent etc 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 ok describe jack appearance sophie jack is so funny clever kind in the intelligent and 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 beautiful and he likes to help teachers podemos decir también eso he likes to help teachers le gusta ayudar a los maestros este yes likes to read books he likes to read books he he like he loves tell funny stories muy bien teacher pero ayer no estamos hablando de la apariencia no importa o sea se pasó de lo físico a su forma a su forma de ser y está bien thank you sophie please choose a student except danny porque ya participó mary ok 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 first mary mary question number three what does jack like to do que le gusta hacer a jack según la lectura ok he likes a grad book he likes read books ajá he likes read books in the library in the library in the library he likes help the teacher in class muy bien perfect thank you christian ok thank you thank you mary christian are you there ok question one christian mention ten verse in the reading mencioname diez verbos en la lectura y mary va a ir traduciendo los verbos que tú dices tú dices uno mary lo traduces tú dices otro mary lo traduce ok thank you christian go ahead what game juego jugar ayuda eh history no ese no es un verbo ese es un noun verbo son todas las acciones que los seres humanos hacemos comer dormir bailar jugar crecer estudiar cocinar yes christian yes read books el verbo quiero el verbo nada más read leer perfecto creo que christian no hizo la tarea lo hacemos al revés lo hacemos al revés sí ok vamos a probar ok thank you mary go ahead please ok works trabajar grill leer help ayudar play jugar love 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 amar tell tell t-e-l-l alto no ese es tall ella dice tell decir make make m-a-k-e make hacer hacer continue faltan tres invite invite a invitar si es y invite invitar yes el otro es si ver ok y likes le gusta likes ajá gustar ok thank you ok now let's see eileen question number two describe jack appearance according to the reading jack is jack has brown short hair and big brown eyes and also he has a small nose ok that's it thank you please a student a student who didn't participate no no ok no emí si what does jack like to do según la lectura que le gusta a jack hacer um he likes doing perfect books in the library 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 tenemos problemas con esa palabra ya vi library library and he also likes to help the teacher in class perfect and he also likes to help teacher in the class perfect muy bien noemí choose a student escuja un estudiante que no haya participado jari ya participó creo que sí pero no importa jaris hello wake up ok jaris te tocó una fácil número uno mencioname diez verbos que hayas visto en la lectura y doris va a tratar la manera de ir los traduciendo uno por uno y los que no sepamos le ayudamos ok jaris go ahead like 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 permítime que active el micrófono doris permítime ya ya perdón ok no importa ok go ahead like play muy bien invite 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 read leer muy bien work perdón work work a trabajar muy bien no cliver es este es adjetivo ese no es verbo ese es adjetivo ya le voy a enseñar la diferencia de un adjetivo y un verbo help ayudar muy bien love la la puede repetirlo por la 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 re re muy bien love 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 amar one more uno más si si ver muy bien gracias me quedo con Dani Dani please describe Jack appearance Jack is tall with sharp brown hair and big brown eyes he has a small nose he is very clever and he works very hard he likes to read and also likes to help okay perfect thank you and the last one please Sophie hi question number three me contestas en la pregunta tres o te hice otra pregunta ok voy con la pregunta tres y aquí termina este ejercicio what does Jack like to do que le gusta hacer what does Jack like to do Jack like to do read read books support kids ajá support the teachers and play and play in the playground ok thank you Sophie muy bien me voy a quedar acá por favor anote por favor en su cuaderno página 14 y página 15 página 14 página 15 y página 16 14 15 y 16 se los voy a dejar permítanme un minutito se los voy a dejar de tarea página 14 15 y 16 home warm for the next Wednesday y ahora les voy a enseñar sus laboratorios no voy a enseñar sus laboratorios hola solo quería saber la que no pude pronunciar es library es una biblioteca que sí library 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 sí gracias ok quiero que observen su pantalla vamos a ver vamos a ver vamos a ver este vamos a comenzar permítanme voy a mover esto quiero enseñarles en qué fue lo que más o menos ustedes se equivocaron ok voy acá voy con este no voy a decir de quién es ok dice there are five lemons on the table there is a desk in the classroom there are 20 students in the class aquí escribe una oración en negativo singular there is a picture in the house muy bien escribe una oración en negativo pero en plural there aren't five kites in the sky muy bien aquí es donde está un error la persona escribió para los que no sé si se puede ver la imagen pero para la persona escribió there is an apple in the table el error que tuvo fue que se dice there is an apple on the table porque la diferencia de in y on cuál es que in es adentro y on es sobre exacto que in es adentro y on es sobre entonces aquí sería la manzana perdón hay una manzana sobre la mesa voy con el siguiente cuál fue el error acá la persona escribió there are no se entiende books in the shelf cuál fue el error que la palabra está mal escrita ella quiso poner tres y tres escribe así three there are three books on the shelf igual se dice on sobre el mueble no es in es on the shelf y quiero ver book rule en calculero creo que está bien aquí se equivocó en spoon ese spoon no es sponge ese spoon y creo que aquí citamos bien creo que cristian era uno de los que quería saber también cuál había sido el error me voy a ir al de cristian cristian estás ahí aquí está sí ok vamos a ver en el caso de cristian ok las primeras there are five there is a this there are there is not my there is in my brother there are not lawyers aquí el único error fue que como estamos hablando en plural cristian era con ese lawyers abogados porque si lo traduzco literal no haya no hay abogado pero como aquí me estás usando plural there are not lawyers no hay abogados te faltó la s aquí la mecánico lo escribiste mal no es mechanic mechanic es la pronunciación there are mechanics hay mecánicos la palabra estaba mal escrita aquí pencil window pinch arm chain este answer apply break close break boil begin ask en los verbos si están bien quiero ver alguien más que quiera que le revisemos su yo quien dijo yo mari ok vamos a ver mari quiero ver qué número es usted yo creo que usted es de las últimas permítame aquí que tengo aquí los tengo a todos los tengo a los dos grupos ok mari cruz ok muy bien there are there is there are there is not a pencil there are there aren't five books there is an apple there are five chairs board pencil table de aquí el chiquito en el inglés esto es español sofá ok es sofá yo creo que solo ese fue el único error si es que solo uno yo decía que que habrá sido pero me imaginé que ese ah pues sí pero yo yo más bien creo que fue error de dedo fíjese sí porque sofá pero ajá como el como se llama el para escribir como automáticamente pone el ajá y yo no me fijé tuve que haberselo quitado también ese fue el único detallito alguien más que quiera que le revise su examen alguien más alguien más quiero ver yo había yo yo espérenme había uno que quería ah no pero ese del otro grupo que iría del otro grupo maría belén del otro grupo noemí ok vamos a ver sí ok ok voy con noemí aquí estoy con noemí ok dice there are there is there are muy bien there is there is in one bed there aren't three books there is a dog in the park there are two aquí como estamos hablando de plural hay dos pelotas en la cancha balls le faltó la s porque me puso hay dos pelota hay dos pelotas entonces sería there are two balls plural verdad pelotas eso there are two balls in the court quiero ver ruler board table sofa kitchen ese fue el único errorcito también error chiquitito error chiquitito ok alguien más con todo gusto ahí le enseñamos porque la mayoría de ustedes del grupo ha salido bastante bien alguien más perdón mire ese como hacemos la página 16 es que no se ve muy bien la página déjame ver voy voy vamos a ver 16 15 16 fíjate que la que yo tengo vamos a hacer algo porque la que yo tengo acá es la misma de hecho yo me quedé con una copia el que yo tengo no es original yo lo veo más o menos bien pero como acuérdate de que cuando les dejo tareas siempre los respondemos juntos lo que no podás contestar o me preguntas en mi privado en whatsapp o te ayudamos a completarlo el día miércoles te parece no se ve bien perdón no se ve bien en el escaneado fíjese que en el escaneado tendría que revisar pero si alguien tiene problemas voy a tratar la manera usted tiene problemas con el escaneado Doris ahorita porque este se me descargó la combo pero creo que yo revisé todo el libro y creo que estaba nítido vaya si alguien tiene problemas que no se mira alguna fotito ahí me escribe en whatsapp y de todas maneras lo que quede pendiente que espero que sea poquito lo vemos el día miércoles ¿les parece? ok perfecto nos quedamos hasta acá entonces muchísimas gracias a los que se conectaron nos conectamos y nos seguimos viendo el día miércoles pasen una feliz tarde bendiciones a todos y se cuidan gracias 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 bye bye